Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial En esta oportunidad voy a mostrar como capturar imágenes satelitales de Google Earth Para posteriormente trabajarlas en Argus Bueno aquí dejo en claro que es simplemente capturar, no es descargar Este procedimiento lo realicé aquí cuando tenía una micro cuenca Y deseaba crear un mapa de cobertura vegetal Y no tenía mucha información adicional más que ir a campo Bueno entonces ventajosamente estaba la imagen satelital disponible en Google Earth Entonces lo que yo hice es agregar unos puntos de control Para luego georreferenciar Bien entonces aquí tengo mis puntos de control Y aquí está bueno si podemos ver mi micro cuenca en la cual voy a trabajar posteriormente Entonces lo que hice es estos puntos de control transformarlos a KLM El formato de Google Earth Esto se lo puede hacer con cualquier convertidor En este caso yo voy a utilizar Xtools Voy a poner exportar como KML Exporto la fuente Voy a ponerlos en este directorio Control Los guardo Voy al directorio Y ahora los voy a abrir Esperamos que se cargue en Google Earth Para posteriormente Capturar como he mencionado al inicio Estas imágenes y georreferenciarlas Muy bien aquí tengo Bueno y aquí tengo esta en mi Mi micro cuenca Pero yo he decidido poner estos puntos Para posteriormente Georreferenciar los que me sirvan como base Cambio aquí Lo que me permita La simbología que me permita definir De mejor manera He seleccionado esta Una transparencia también le voy a poner Aceptamos Aceptar Ahora el procedimiento que realicé es muy sencillo Pulso F11 Para pasar a pantalla completa Y voy a hacer dos capturas Agrego el zoom Bien Entonces aquí tengo la primera Con la tecla Imprint En el portátil es con FN Imprint La capturo Y voy a abrir en Pints Es suficiente La pego Y la recorto Solo el área deseado Entonces en este caso Voy a recortar Ahora desde aquí Hasta el fin Hasta aquí Hasta la primera imagen Entonces la recorto Muy bien la he recortado La guardo De preferencia con PNG Para que me guarde Mayor facilidad Voy a ponerle la Imagen 1 Ahora procedo A la siguiente imagen Y esto lo Me desplazo con cursores Para evitar movimientos Muy bien Aquí está Se ve correctamente Hago otra captura FN Imprint Salgo Abro el paint Procedo a recortar La siguiente imagen Recortar Y la guardo No puedo cerrar Google Earth Ahora tengo las dos imágenes Lo que me toca Es fusionarlas Puedo O también puedo Georeferenciar Cada Cada imagen Pero prefiero hacer Una fusión En este caso Voy a utilizar Adobe Photoshop Aunque no era necesario Cargarlas Archivo Automatizar Infotomerge Esperamos un momento Exploro los archivos Imagen 1 y 2 Aceptar Sin automático O con live Pero Voy a dejarlo automático Esperamos Mientras procesa Las imágenes Pero como Lo menciono Aquí en esta entrada Hay también Software como Google Maps Image Downloader SkizMap Y este otro Google Maps Viewer Estos hacen la misma función Sino que Nos automatizan El proceso Y aparte de eso Nos ofrecen ya El archivo de Georeferenciación Ya muy bien Aquí tengo Mi archivo ya Fusionado Con Adobe Photoshop Lo guardo Le puedo corregir La perspectiva Desde Edición Transformación Perspectiva Pero Yo suelo hacer En otro programa Imagen TNG Guarda Aquí tengo La imagen Aquí le voy a Corregir La perspectiva Pero Hay que tomar En cuenta Que Al momento De georeferencial También Se puede corregir Pero Yo quiero disminuir Algunos errores Como aquí Fije Puntos De control Aplicar Bien Y corregí Mi perspectiva Ahora Simplemente Recorto Hasta lo Deseado Guardo La imagen Guardo La imagen Ahora La voy a Georeferenciar En ArcMap Voy a desactivar Por lo pronto Curvas de nivel Y Rehidrica Y llamo La imagen Crea Pirámides Ahora para Georeferencial La llamo De esta manera Feed to Display Y tengo Y tengo Solo que Añadir Los Hacer Coincidir Los puntos De control Para eso Vamos aquí En esta barra De georeferenciación Entonces Punto En la imagen Punto Verdadero Igualmente Para Los cinco Punto En la imagen Punto Verdadero Punto Punto En la imagen Punto Verdadero Punto En la imagen Punto Verdadero Punto En la imagen Punto Verdadero Ahora Para una mayor Precision Voy a Basarme con la red hídrica Casi la tengo exacta pero No, no, no está como Yo deseo Entonces Podemos hacer aquí Punto en la imagen, punto verdadero Bueno, ahí parece que está un poco mejor Ahora la voy a exportar a la imagen Data, exportar La voy a grabar como Una de Erdas Bueno, está bien ahí Desactivo Muy bien, entonces aquí tengo ya Mi imagen satelital Solamente la Le agrego las capas, las curvas de nivel Entonces he podido georreferenciar Esta imagen que capturé, no descargué Bueno, aquí también puedo ir Georreferenciando hasta que coincida Todo con mayor cantidad De puntos de control, pero en sí lo que quería Es darles una idea de cómo Pueden obtener una imagen satelital de Google Earth Para trabajar en software cartográfico Como Argis, Erdas, Geovesig, entre otros Muy bien, hasta una próxima oportunidad Muchas gracias